Con los cacharros de mi cocina voy a formar una orquestina con los cacharros de mi cocina voy a formar una orquestina suenan sartenes y tapaderas las cacerolas y ensaladeras y todos juntos con los cacharros hacemos ritmos muy variados y todos juntos con los cacharros hacemos ritmos muy variados me quemo, me quemo me quemo, me quemo vato, 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 vato sin parar vato, 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 vato sin parar voy a comer una orquestina pero que vaya a comer una orquestina vaya a comer una orquestina pero que vaya a comer una orquestina muñe caña que vaya a comer Gracias.